Bueno, pues les cuento que yo anímicamente no me he sentido bien todo este tiempo. Si bien es cierto, soy artista y como decimos, el show tiene que continuar. La ex conductora Melisa Paredes volvió a referirse al tema de su separación con Rodrigo Cuba e insistió en que estaba separada del popular gato cuando empezó a salir con el bailarín Antonio Aranda. Amor, ven por favor. Esta vez compartió una serie de videos donde mencionó el proceso legal que pronto iniciaría contra el padre de su hija por variar la tenencia compartida. Según Melisa Paredes, esta decisión la tomó porque la anterior conciliación no le permite pasar días de escolaridad con su hija. Pese a que Rodrigo Cuba lo desmintió en su momento, ya que la niña pasa más tiempo con Melisa. Y el show no solo es cuando estás ante un telón, sino también en las redes sociales y en todas partes porque eso es de lo que... En este sentido, Melisa Paredes contó por qué firmó la conciliación anterior si no estaba de acuerdo con los días que iba a pasar con su hija. Porque la presión mediática era muy fuerte, porque las opiniones a mi persona como mujer eran muy fuertes, porque yo no me sentía bien. Yo no me sentía bien anímicamente, no me sentía fuerte, no me sentía bien. Muchos también dicen por qué firmé esa conciliación, reveló Melisa. Melisa Paredes continúa haciendo el circo por todos los medios, a pesar de que la gente está cansada de la tremenda exposición en su caso. Sin embargo, ella luchará hasta el final para que crean en su verdad. No firmen jamás una conciliación en un estado emocional que no es estable. Es lo peor que les puede pasar, es lo peor que pueden hacer y no se los recomiendo para nada. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Break.